El día de hoy les puedo decir que tengo el recuerdo más hermoso. Ese día fue increíble, nos quedamos en shock, no entendíamos lo que estaba pasando. Es uno de los momentos más impresionantes que me voy a llevar en toda mi vida. Todo comienza aquí con la rebelión. Es uno de los momentos más impresionantes que me voy a llevar en toda mi vida.